Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en su visita a Francia, el presidente electo Enrique Peña Nieto manifestó después de reunirse con el mandatario francés François Zolande, que ambos acordaron dejar en manos del Poder Judicial mexicano, el caso de la francesa Florence Casse, quien está sentenciada a 60 años de prisión en México por el delito de secuestro. He comentado al señor presidente que es un asunto que en este momento se encuentra bajo el ámbito del Poder Judicial dentro de la Suprema Corte de Justicia de mi país y que el gobierno que habré de encabezar será absoluta y estrictamente respetuoso de la decisión que apegada a derecho tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de México con Francia. Y bueno, eso yo lo veo muy bien porque en efecto es separación de poderes, así tendría que ser en México, le guste a François Zolande o no, pero el tema es que mandar el mensaje desde México, que no van a recibirse presiones desde Francia para este caso, el de Florence Casse, es también mandársela a todo el mundo, que no habrá presiones desde países extranjeros para toma de decisiones en nuestro país. Además, el presidente francés y Enrique Peña Nieto anunciaron la creación de un consejo de alto nivel franco-mexicano para promover la cooperación entre ambos países. Este será formado por altos funcionarios del sector público y por responsables del sector privado, quienes explorarán todas, todas las áreas de cooperación. Queremos realmente hacer desde el gobierno ambos una contribución importante a que la relación entre ambos países sea buena, sea fructífera, logre beneficios importantes para ambos pueblos, a partir de un mayor intercambio en los negocios, en el intercambio comercial, cultural, educativo. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.